Con la presencia de las fuerzas federales y del estado, autoridades vigilan que los grupos de autodefensa no rebasen el municipio de Tancitaro tras su incursión el pasado 16 de noviembre. Hasta el momento los grupos de autodefensa siguen posesionados de seis municipios. Hay elementos de policía federal, hay elementos del ejército mexicano, dentro de la población, incluso algunos filtros previos y demás y los rondines que ellos llevan a cabo. No ha habido ninguna variación en ello y así seguirá y esa es la instrucción que tenemos para que ya no sigan ellos avanzando hacia ningún otro municipio. En entrevista, Marco Vinicio Aguilera Garibay dijo que en el municipio de Tancitaro se encuentra en calma y el último hecho violento que se registró fue el pasado 22 de noviembre, donde participó el ejército mexicano. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Registra Michoacán un incremento del 15% en casos de violencia contra las mujeres de enero a la fecha. La Fiscalía Especializada en Contra de la Violencia Intrafamiliar ha consignado a 1.085 averiguaciones por este delito el 30% de estas por lesiones graves. Estamos hablando de un 70% de la primera fracción y un 30% donde sí ya son lesiones considerables, donde ya eminentemente no hay otro camino para el Ministerio Público que la consignación. Yo les comentaba a ustedes de 1.085 averiguaciones consignadas. En México, más de 5 millones de mujeres han denunciado y han sufrido violencia, aunque Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional. De enero a la fecha, más de 8.000 mujeres han acudido a presentar su queja por algún tipo de violencia, la mayoría de ellas entre 15 y 18 años de edad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Trabajar en la cultura es uno de los principales objetivos para eliminar la violencia y discriminación contra la mujer, donde se busca la proigualdad entre ambos géneros. Reconocieron promotores a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 63% de las mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más han tenido al menos una relación, que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio, noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el primer encuentro feminista latinoamericano, se estableció el 25 de noviembre de 1981 como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Una de las principales quejas de violencia contra las mujeres que pasa desapercibida ante los ojos son los pequeños detalles de acoso y discriminación, el llamado micromachismo, nombre de la conferencia impartida por la maestra en psicología Litania Madrigal Lachino en el Congreso de Michoacán. El micromachismo que es un rostro sutil, muy sutil de la violencia y que sigue pegando a nuestros hogares. Me parece que a veces son temas que debiesen ser expuestos, propuestos sobre la mesa. Dichos comportamientos pueden clasificarse como coercitivos, encubiertos o de crisis, y suelen incidir sobre la autonomía y seguridad de las mujeres, revelando un rostro sutil de la violencia de género, dijo Litania Madrigal, quien señaló que hay responsabilidad de los dos géneros. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de la Mujer y la Universidad Michoacana premiaron los mejores trabajos del cuarto certamen estatal de tesis con perspectiva de género. Bajo el que hacía el científico de desarrollo... Desde el 2010 se otorga estos reconocimientos a las tesis que tratan del tema de equidad de género con el fin de trabajar sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. La Universidad Michoacana publicará las tesis ganadoras de posgrado y licenciatura. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Una nueva cultura a través de la música folclórica de Indonesia pudieron disfrutar los asistentes a este último concierto del grupo Inda Suara, que cerró el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, el cual tuvo como escenario el Centro Cultural Clavijero. Este tipo de orquesta también incluye otros instrumentos que en este momento no traemos en conjunto, pero los tenemos, los incluimos en otro tipo de presentaciones, como cordófonos, tenemos un tipo de salterio muy característico de la isla de Java, tenemos flautas, tenemos un tipo de violín vertical de dos cuerdas, que tiene un origen justamente del rabab, que es el violín característico de la cultura árabe, y pues llegó hasta Indonesia, y es por eso que el gamelán incluye una gran variedad de instrumentos. Inda Suara es la única orquesta en México que cuenta con toda la instrumentación completa propia de un gamelán. Cabe destacar que es un grupo independiente conformado por jóvenes, en su mayoría mexicanos, que gustan de la música y la cultura de esta región asiática. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Platillos tradicionales de distintas partes del mundo fueron degustados por los asistentes al último evento del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, la muestra gastronómica internacional llevada a cabo en el Centro Cultural Clavijero. Se invitó a los principales países que participaron este año en el festival, entre ellos podemos contar con Perú, Chile, Taiwán, España, Reino Unido, Estados Unidos, y entre otros son los principales países, son los 14 países que este año nos acompañaron durante el festival. La muestra gastronómica presentó los platillos de las 14 naciones participantes del Festival de Música, encargados a las escuelas de Morelia que llevan la materia de gastronomía. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Como un buen resultado, calificaron jugadores de Monarcas Morelia el empate a tres ante León, ya que a pesar de jugar de locales, estaban en la lona por dos goles de desventaja en el marcador y al final pudieron remontar. Bueno, sabiendo lo que fue el partido, para nosotros fue importante empatarlo, ¿no? Creo que con un marcador favorable en León podemos aspirar a la siguiente fase, ¿no? El juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX será el próximo 30 de noviembre en el Estadio Camp Nou, donde se conocerá al semifinalista entre Monarcas y La Fiera. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha recibido ninguna solicitud de colaboración de su similar de Jalisco para la identificación de los cuerpos localizados en fosas clandestinas entre los dos estados. Es una investigación que corresponde a la Procuraduría del Estado de Jalisco. Ellos no han hecho ninguna solicitud de colaboración, ni mucho menos. Son eventos que se registran en la entidad federativa vecina. Ellos llevan a cabo la investigación en coordinación con la Procuraduría General de la República. El encargado del despacho de la Procuraduría de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido notificación de que alguno de los cuerpos localizados en esa zona coincida con el ADN de personas desaparecidas en la entidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con las fuerzas federales al frente de la seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuentra en calma, aseguró Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia. En el caso de Lázaro Cárdenas, bueno, sigue el operativo implementado, en este caso, ahí por las fuerzas federales, la Procuraduría sigue haciendo las labores cotidianas en materia de Procuración de Justicia y hasta el momento no hemos tenido ningún evento relevante en esa zona que pudiera trascender. En entrevista, Aguilera Garibay señaló que existe una plena coordinación entre la Federación y el Estado para resguardar el orden en el puerto cardenense. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.